La pintoresca Calle Juárez del municipio de Sinacantepec se transformó en un puerto vibrante de sabores, colores y emociones. La inauguración de la onceava Feria del Marisco no fue simplemente un evento, fue un despliegue épico que cautivó a miles de visitantes. Bajo el liderazgo del presidente municipal Manuel Vilchis Viveros, la ceremonia de apertura cobró vida con la majestuosidad de dos veleros imponentes y dos lanchas acuáticas, traídos desde las serenas aguas de Valle de Bravo. Estas embarcaciones dominaron el paisaje, evocando la grandeza de los mares y el esplendor de cada uno de los destinos más emblemáticos del Estado de México, mientras que los visitantes, emocionados, aprovecharon la oportunidad de subir a bordo, capturando el momento en fotografías, que este año tendrá un lugar especial en la memoria de todos. Al ritmo de las notas envolventes de la marimba, las velas de las embarcaciones ondeaban candenciosamente, danzando con la brisa como si estuvieran en un ritual antiguo, mientras el público disfrutaba del paisaje que la feria ofrecía. Pero lo que realmente ancló esta feria en el corazón de los asistentes, fueron los sabores inigualables que los 18 expositores desplegaron en un festín sin precedentes. Los mariscos frescos deleitaron con su diversidad y riqueza, desde el pulpo hasta las jugosas mojarras, camarones, así como las tradicionales empanadas crujientes que al primer mordisco desataban un sinfín de sabores. Para los paladares más exigentes, los restauranteros de la famosa Avenida Adolfo López Mateos presentaron sofisticados platillos de alta cocina que elevaron la experiencia a nuevos horizontes. Un desfile de creaciones que fusionaron técnicas culinarias innovadoras con los ingredientes más frescos del océano, demostrando que Sinacantepec no solo honra la tradición, sino también se atreve a explorar las fronteras de la gastronomía. Con la expectativa de recibir a más de 15 mil visitantes y una derrama económica estimada en más de 10 millones de pesos, esta feria promete ser no solo un evento culinario, sino un motor de prosperidad y orgullo para la región. La onceava Feria del Marisco no solo se ha establecido como una cita imperdible para los amantes del buen comer, sino también como un punto de encuentro para aquellos que buscan conectar con la esencia misma del mar, que las olas del éxito sigan bañando a esta maravillosa feria. Teburbana Noticias.